No estoy certificado de ningún tema de la salud, ni falta me hace para yo darme cuenta que este señor no está en sus cabales. En Estados Unidos hoy se cumplen 22 años del derrumbe de las Torres Gemelas. Es una fecha muy importante en esta nación porque se ha convertido en el ataque más mortífero, más brutal. Yo creo que de todas las eras, no de la era moderna. Yo no conozco en los Estados Unidos después de la guerra civil y aparte un ataque externo, un ataque terrorista que hubiese cobrado las vidas de más personas. Esto no tiene precedentes en la historia y esto demostró muchas cosas. Esto demostró muchas cosas y la más importante es la importancia de tener la seguridad de esta nación. Bueno, pues al día, cosa que no estamos viendo hoy. Ya se han capturado más de 75 terroristas buscados internacionalmente que han entrado a Estados Unidos por el descontrol de la frontera. Terroristas buscados por Interpol, buscados por el FBI y por todos lados. Y tenemos hoy una gran brecha de seguridad producto de la ineficiencia, la estupidez, la agenda política de la administración demócrata que está en la Casa Blanca. Este ataque dejó huellas imborrables en la nación americana. Y hoy, desde nuestro programa, yo creo que hay que hacer siempre su momento de reflexión para que esto sirva de algo. Porque si hacemos las cosas siempre igual, nunca vamos a tener resultados diferentes. Y yo creo que las cosas en ese momento cambiaron. La mente de los estadounidenses cambió. Nos dimos cuenta que somos vulnerables. Yo no vivía aquí en ese momento, pero yo desde Cuba lo sentí muchísimo porque siempre he tenido gran admiración por la por este pueblo y por esta nación que le ha dado oportunidades a millones de personas del mundo entero de tener una vida, una dignidad, un progreso. Por eso, cuando Estados Unidos está bajo ataque, yo creo que debe debe ser algo que le importe a casi todos los países del mundo. Porque es que de casi todos los países del mundo hay la comunidad más próspera, libre y feliz vive en los Estados Unidos. Yo siempre lo digo, los mexicanos más prósperos y más libres del mundo no viven en México, viven en Estados Unidos. Los cubanos más libres y prósperos del mundo no viven en Cuba, viven en Estados Unidos. Y así, los indios más libres y más prósperos del mundo no viven en la India, viven en los Estados Unidos. Y así, y así, y así, y así. Los rusos más libres y más prósperos del mundo no viven en Rusia, viven en Estados Unidos. Los chinos. Entonces, este es un país, es una nación multinacional, heterogénea, profundamente mezclada, pero eso no se puede usar contra la nación. Si este es el escondite, si este es el refugio, si este es el oasis donde tantos refugiados del mundo han encontrado un hogar, una casa, tú no puedes. Hay un dicho, perdónenme, un poquito feo, pero que de toda la vida los abuelos lo dicen y es que donde se coma no se caga. Si tú tocaste las puertas de este país precisamente porque no tenías comida, no tenías libertad, no tenías seguridad, no tenías garantías para tu vida y tuviste un espacio y un lugar y una forma y una libertad para crearla. Yo creo que lo mínimo que puedes hacer es devolverle a esta nación con gratitud, con entrega, con trabajo, con esfuerzo. Óyeme la oportunidad que no tuvimos ni siquiera en nuestros propios países. Por tanto, hoy es un día muy doloroso para personas que venimos del mundo entero, pero que apreciamos la grandeza de esta nación. Vamos a ver este video. El martes 11 de septiembre de 2001, 19 hombres embarcaron en vuelos domésticos en Boston, Washington y New York. Su objetivo, desviar los aviones para transformarlos en proyectiles gigantes. El primer avión, un Boeing 767 de American Airlines, con 92 personas a bordo, 5 de ellas terroristas, se estrella a las 8.46 en la torre norte del World Trade Center, abriendo un gigantesco agujero en los pisos superiores. A las 9.03, un segundo Boeing 767 de United Airlines, con 65 personas a bordo, entre ellas 5 kamikazes, se estrella en la segunda torre gemela del World Trade Center y es seguido en directo por las cadenas de televisión del mundo entero. A las 9.43, un Boeing 757 de American Airlines, con 64 personas a bordo, 5 de ellas terroristas, se estrella en el Pentágono. A una velocidad de 850 kilómetros por hora, destruye la fachada oeste del Ministerio de Defensa. A las 10.06, un cuarto avión, un Boeing 757 de United Airlines, con 44 personas a bordo, 4 miembros de un comando, se estrella en un campo cerca de Yanksville, en Pensilvania. El objetivo de los terroristas aún se desconoce, pero a unos 20 minutos de vuelo de Washington, se presume que el avión habría tenido como fin atacar el Capitolio o la Casa Blanca. Se sabe que algunos pasajeros, informados por teléfonos móviles de lo que estaba sucediendo en Nueva York, se enfrentaron a los terroristas. Las dos torres del World Trade Center se derrumbaron en una gigantesca nube de humo y escombros. La primera, la Norte, se derrumbó a las 10.05 y la Torre Sur a las 10.28. Los atentados reivindicados por Al Qaeda, un grupo hasta entonces poco conocido, dejaron un total de 2.977 muertos, de los cuales 2.753 en Nueva York. Bueno, este es un breve recuento de lo que allí sucedió y veamos este testimonio de la madre de una víctima que viaja todos los 11 de septiembre a rendirle tributo a su hija. Para Carmen García, celebrar la vida de Marlín es un asunto familiar. Cada año visita el Memorial del 9-11 y la calle que lleva su nombre en Brooklyn. Lo hago porque yo creo que si yo no vengo, Peggy, yo estoy sintiendo que la deje sola. Si yo me hubiera ido primero, Marlín nunca hubiera dejado pasar el día de mi nota lutuosa en blanco. Marlín, de 21 años, era una estudiante destacada de leyes internacionales que trabajaba en las Torres Gemelas durante los ataques de 2001. Ella no estaba supuesto ese 11 de septiembre a estar ahí. Ella fue única y exclusivamente porque el día antes ella le daban un cheque para sus libros y ella se le olvidó en la oficina. Los atentados dejaron casi 3 mil muertos, incluyendo el ataque al Pentágono y el vuelo que se estrelló en Pensilvania. Y aunque han pasado 22 años, Carmen lo recuerda vívidamente. Para mí fue ayer. El dolor es el mismo, la tristeza. Yo cuando me levanto por la mañana en mi casa. Como más de mil otras víctimas, sus restos no han sido identificados y se encuentran en el Museo del 9-11. Pero hay esperanzas. Hace poco, la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York identificó los restos de dos personas más. Recientemente, la Casa Blanca reveló que el presidente Biden rechazó las condiciones de un posible acuerdo de culpabilidad de los cinco acusados de los ataques a cambio de evitar la pena de muerte. El mandatario conmemorará esta fecha en una base militar en Alaska, en la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univisión. Oye, Biden está que no quiere pasar por Nueva York. Cosa que a mí, la verdad, me parece inapropiado que Biden decida estar en la conmemoración en Alaska. ¿Qué tiene que ver Alaska con esta historia? Pero ahora como está en pique con el alcalde de Nueva York por el asunto de los emigrantes, pues bueno, parece que no quiere coincidir con él allá. A mí me parece que ahí es donde hay que estar, como también me parece que hay que estar durante la visita del puesto a dedo a esta misma ciudad, a Nueva York. Así que mira, ya tengo mi pasaje para Nueva York. Nos vemos allá. Ese día vamos a hacer una transmisión especial. Juan Carlos va a estar aquí suicheando como de costumbre y yo voy a estar entrevistando y cubriendo la propuesta. Y ahí vamos a estar cubriendo todo el bateo que vamos a dar los cubanos en Nueva York. Así que vamos para allá. Mientras tanto, señores, y hablando de Biden, no se han conectado, están dependientes de ahí, porque no se conectan. Por Dios. Bueno, me avisas. O yo les dije tres. ¿Qué te iba yo diciendo? Ah, hablando de Biden. ¿Viste lo que le pasó a Biden? Señores, esto ya es muy serio. No es normal pasarnos la vida burlándonos del presidente de los Estados Unidos, pero no debemos sentir culpa nosotros por burlarnos. El tema es que es una burla que tener un presidente como Biden en este puesto. Tú puedes no burlarte. Igual se van a burlar los chinos, los rusos, los coreanos, los argentinos. El mundo entero se está burlando de este señor. Ahora se va para Alaska. Sin Alaska no pasó nada el 11 de septiembre. Pero bueno, mira lo que le sucedió en un discurso que estaba dando. Empezó a balbucear tonterías y ya esto está claro como que su equipo está pendiente. Y ya cuando ven que él se desconecta, pusieron una grabación de música y se lo llevaron de allí inmediatamente. Mire, yo no soy médico, no soy geratrólogo, como se llame, geriatra. No soy, no estoy certificado en ningún tema de la salud. Ni falta me hace para yo darme cuenta que este señor no está en sus cabales. Por Dios, miren esto. Gracias. 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 Te voy a decir lo que yo creo que hay que hacer. Vamos a ver. Talked about at the conference overall, we talked about stability, we talked about making sure that the third world, excuse me, third world, the southern hemisphere had access to change it, had access. It wasn't confrontational at all. Thank you, everybody. This ends the press conference. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. más tonta el examen de ciudadanía, te lo juro de verdad, eso lo han suavizado tanto que ya, eso yo lo aprobé sin estudiar y yo ni hablo inglés ni nada de eso, pero es que son cosas muy sencillas si a ti te dicen who was the president of the United States in the second world war, que tú vas a decir my name is Eliezer por favor por favor who wrote independence que tú vas a decir water son cosas normales todo el mundo lo puede hacer ponte para la cosa sácate la ciudadanía e inscríbete inmediatamente en el partido republicano yo estoy inscrito Republican Party y en las próximas elecciones voy a darlo todo eso es lo primero lo segundo te digo sinceramente que en algún momento los demócratas van a lograr creo yo que en algún momento como ellos van creando la sociedad su imagen y semejanza utilizando los sistemas de replicación que es por ejemplo la institucionalidad de la educación te permite ir moviendo mentalidades de manera general y viendo yo como como lo están haciendo es probable que en unos años más ellos logren atentar directamente contra la segunda enmienda y llegará el momento y ya hay varios estados en Estados Unidos donde no puedes comprar por ejemplo un arma un fusil yo soy de los que creo que mientras se pueda no para comer no para bobear ni para estar especulando en las redes sociales ni para otra cosa que no sea momentos críticos que pueden venir en la historia yo creo que cada familia debiera tener un kit de combate lo digo sinceramente en el sótano bien protegido con llave en un lugar pero yo creo que cada familia americana como la tienen los suizos para ponerte un ejemplo y los japoneses y mucha gente debiera tener un kit de combate completo toda la familia porque no sabemos en un futuro a qué enemigos vamos a enfrentar qué retos vamos a tener para mantener los derechos que los padres fundadores de esta nación nos legaron y evitar que nos lo quiten y el ejército más grande en defensa de la libertad del mundo se llama el pueblo de los Estados Unidos que tiene el derecho a defender la libertad su libertad así que aproveche mientras puede y tenga eso tenga eso en cuenta de la libertad de la libertad de la libertad